¿Qué es el día sábado? Pero tienen que entender que esto es una unión, o sea, vamos a estar todos juntos aportando sabores a esas carnes. Vamos a tener sándwich de vacío, vamos a tener sándwich de bondiola, hamburguesas, choripanes, papas fritas especiales, hamburguesas. Todo va a ser con chimichurris, con salsita criolla, con los chimichurris preparados con zanahoria, con repollo. Va a haber sándwich vegano. Estamos pensando en todos, en los chicos. Las papas fritas recién hechas con verdeo, con salsa de cheddar, ketchup, mayonesa. Le vamos a poner de todo para dar una muy buena noche en servicio de comidas. Después de todos los shows que arrancan 20, 30, que estimamos, que calculamos que terminen 2 de la mañana, la noche sigue, Echi, ¿no? Sí, sí. Le vamos ahora hasta las 5 de la mañana, si Dios quiere. Va a haber seguridad privada también. Y bueno, la idea es que convocar a los chicos y a la familia, y bueno, va a haber juego para chicos y después un DJ para los chicos, para los adultos, digamos, que quieran divertirse y pasar una buena noche. Sí, va a ser una noche para la familia, porque vamos a estar desde temprano, y después para los chicos, por supuesto, toda la noche. Va a haber también... Barra de tragos. Y show de espuma, no nos olvidemos. Que va a haber show de espuma. Exacto. Así que, sorpresas, sorpresas en esa noche. Resumiendo un poco, temprano va a arrancar para la familia, para el que quiera ir a pasar un ratito a la tarde, quedan en clima tropical. Los costos de los productos que vamos a vender van a ser accesibles y al costo. Y bueno, va a haber los shows temprano, y la idea es después que se arma tipo boliche al aire libre, bajo las estrellas. Así que nada, los esperamos a todos. Va a haber inflables temprano para los más pequeños. Show para los más grandes, para el que quiera, y después la idea era hacer para los más 15, tipo baile, un boliche. Nada, los esperamos el día sábado y bueno, esperemos que sean por más eventos iguales. La entrada totalmente gratis.